La 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 Full hi Carlisle La 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 Todo está bien no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusele espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremalas Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu Mirándola yo le hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá Dica, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Formaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que es lo que es mi bebé, neve, si bebé Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Adiós religios Jolipe Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa' el chino, pa' el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey man, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con un combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir Lo que me gasté Pero todas las sustancias Son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey man ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby No puedo dormirme ya No puedo dormirme ya Pero nunca presidí Y va a ser un timon Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video